Hola, hoy día vamos a ver cómo usar chat GPT para la síntesis orgánica. Llámese para obtener la estructura de una molécula a partir de un análisis retrosintético. Cuando decimos análisis retrosintético nos referimos a que nos entregue una ruta para obtener un determinado compuesto. Por ejemplo, pensemos en alguna molécula orgánica de interés a la que queramos llegar. Por ejemplo, cloronitrobenzeno. Supongamos que queremos nosotros un protocolo a partir de benzeno para llegar a esta molécula. Las flechas de retrosíntesis, benzeno más condiciones de reacción más otros reactivos. Entonces, a partir de qué reactivos, eso significa estas flechas, una flecha de retrosíntesis. A partir de qué reactivos sencillos como benzeno podríamos llegar a 3-cloronitrobenzeno. Es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales distintos. Y podríamos pensar ya en algunas soluciones en base a la química orgánica clásica, sin duda alguna. Pero ese no es el objetivo hoy día de esta sesión, sino enseñarles cómo sacar provecho de ChatGPT para cuando uno en realidad quiere obtener moléculas mucho más complejas que cloronitrobenzeno. Una pequeña advertencia. ChatGPT comete errores en esta materia. He revisado varias moléculas y puedo afirmar que hay errores. Así que mucho, mucho cuidado los protocolos. Hay que revisarlos. Bueno, lo otro tiene que ver con ChatGPT puede leer una molécula orgánica directamente, tal como está dibujada acá. No, no tenemos forma de ingresar esto en ChatGPT de manera estructural o como un formato, por ejemplo, MOL2 o algo así. Pero sí, ChatGPT puede leer, por ejemplo, nombres UPAC del compuesto. Pero como el nombre UPAC a veces es complicado y no siempre lo vamos a obtener correctamente cuando es una molécula nueva, compleja. Hay otra manera. El famoso código SMILES. Donde SMILES proviene de una sigla en inglés que significa Sistema Simplificado de Entrada Lineal de Especificación Molecular. O sea, es una forma lineal alfabética de escribir una molécula. Es escribir una molécula como si esta fuese una palabra en el papel. Bueno, como aprender el sistema de cómo generar un SMILES a mano no es muy amistoso, les voy a ofrecer dos alternativas en internet gratis que generan el código SMILES. Y las plataformas corresponden a cheminfo.org, donde tenemos un graficador molecular y en la parte inferior nos va a generar el código SMILES de la molécula en cuestión. O bien, el sitio web de PubChem, que al dibujar la molécula, también nos va a entregar el código SMILES. Los dos son muy parecidos, sin embargo, el sitio web de ChemInfo es mucho más fácil, más cómodo para dibujar y tiende a cometer menos errores en cuanto a que uno muchas veces en PubChem cliquea la estructura y a veces se desconfiguran los átomos y hay que estar corrigiendo. Así que en lo personal, me inclinaría más a recomendarles que en info.org. Dibujemos entonces nuestra molécula. Tenemos que hay un cloro conectado al benzeno y tenemos un grupo nitro. Entonces hay que colocar un nitrógeno que tiene un enlace doble, un enlace simple. Tenemos oxígeno y oxígeno. Bueno, ahí para que no nos quede como hidroxilo ese oxígeno, le tenemos que poner la carga respectiva y lo que hace es ajustarlo de esta forma. No significa que el nitrógeno tenga un octeto expandido, sino que es la manera al poner la carga en que esto interpreta la estructura simplemente para generarnos aquí abajito el código SMILES. Entonces ahora tomamos el código, lo copiamos con el teclado, CTRL-C y esta forma lineal que ustedes ven acá es la forma que puede leer ChatGPT. Entonces vamos a ChatGPT y le vamos a dar el siguiente prompt. Générame una ruta retrosintética para obtener el siguiente compuesto a partir de benzeno. Nótese que aquí de manera expresa estamos colocando a partir de benzeno, o sea, para decirle cuál es el precursor más sencillo a partir del cual generar esta molécula. No queremos obtenerla a partir de carbono puro, metano, llámese por un método electroquímico complejo o algo así, sino que de benzeno que es un reactivo comercial, un disolvente accesible y ahí dos puntos y luego pegamos la estructura del SMILES. Enter. Y dice, el compuesto que mencionas es, y aquí ya detectamos que hay un primer error, nótese, dice ácido para cloro nitro penzoico. No es esa la estructura. Entonces comete errores y por lo tanto ahora nosotros podemos rectificar. Nos está entregando una ruta para llegar a esa molécula, pero no es esa la molécula en cuestión. Bueno, hagamos la siguiente corrección. Corresponde a metacloronitrobenzeno. Dice, gracias por la aclaración. Sí, el compuesto es metacloronitrobenzeno. Ojo con eso. Y aquí ahora entonces nos entrega una ruta retrosintética para llegar a él. Primero por lo que estamos viendo acá dice cloración de nitrobenzeno y dos dice nitración de benzeno. O sea, aquí tendríamos que leerlo al revés. O sea, desde primero la nitración de benzeno, como dice aquí abajo, porque primero nos da la retrosíntesis, que es ir de la molécula global a los fragmentos sencillos. Es decir, se devolviendo secuencialmente y luego nos entrega acá cómo sería el proceso sintético. Uno, nitración de benzenos. Bueno, la nitración del benzeno, ácido nítrico, ácido sulfúrico, es correcta. Nos está generando un benzeno nitrado. Y luego dice cloración del nitrobenzeno. Y veamos las condiciones de reacción que nos entrega con cloro y tricloro de aluminio. Sí, también es correcto y el grupo nitro es un director meta, como dice acá. Nótese, hasta de eso se da cuenta ChatGPT. Por lo tanto, está bien el orden. O sea, hubiese estado mal si es que nos hubiese dicho primero clorar y después nitrar. Porque el problema ahí sería que tendríamos la mezcla de la nitración en orto respecto al cloro y en para respecto al cloro. Pero al hacerlo así, tenemos exclusivamente el compuesto en la posición meta. Así que tenemos que chequear la información una vez que nos la entrega. Nos está dando entonces un, digamoslo así, etapas para llegar. Pero no hay, nótese aquí, no hay un protocolo. Pero sí también podemos pedir el protocolo. Por ejemplo, podemos dar como prompt. Entrégame un protocolo experimental para la nitración de benceno. Entonces, ahora va a ser más específico en cuanto a las condiciones de reacción, a las cantidades, quema, traza, agitar, aplicar o no aplicar hielo, medidas de seguridad. Todo eso que está descrito acá, los materiales y el procedimiento. Veamos algunas cosas, a ver qué tan alejado está de la realidad o no. Dice, por ejemplo, procedimiento, un baño de hielo. Sí, porque la nitración de benceno es un proceso exotérmico. Así que está bien añadir ácido sulfúrico y enfriarlo. Agregar lentamente el ácido nítrico. Ok. Posteriormente agregar nitro, agregar benceno frío usando el baño de hielo. Así que también está bien agitar manteniendo la temperatura baja por 30 minutos y dejar a temperatura ambiente por una hora adicional. Se ve bastante, bastante bien. Y luego incluso nos entrega un procedimiento para purificar, o sea, todo el workup posterior a la reacción. Así que está bastante, bastante completo en ese sentido y finalmente concluye con algunos datos de seguridad. Pero siempre, como les digo, hay que revisar. Entonces espero que esta información les sea de utilidad. Particularmente la forma de generar el smile de una molécula en línea gratis. Para que Daichat GPT pueda leer esa molécula y darnos la información que le pidamos de ella.